Somos una gran familia, superaremos esto. Fuego número TK-0002 a Miami. Estimados pasajeros, esta es la última llamada a la puerta de embarque. Buenas noches. Quiero hacer una denuncia. Hay un camión que pertenece a Transportes Adoglu con patente 34N AK-71 y que se encuentra transportando drogas. Te escucho. Creo que es hora de la verdad. Intenté ocultarles esto a todos hasta hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.